Para trabajar en la mejoría de la seguridad en el sistema de transporte público, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá mejorará la reacción ante cualquier inconveniente que se presente, aumentando el pie de fuerza en las estaciones y en las vías principales. Teníamos 15 patrulleros en moto que recorrían ciertos trayectos de vía, particularmente sobre la Caracas y algunos otros lugares donde había algunos problemas de inseguridad y vamos a pasar de 15 a 50. Además, habrá policía encubierta en estaciones y patrulleros que estarán atentos a evitar hurtos y abusos a la mujer en el sistema. Básicamente para controlar la seguridad tanto de estaciones como de los entornos y en esto se va a apoyar mucho con los escuadrantes cercanos ciertas y determinadas horas para reaccionar de manera mucho más rápida y poder atender. Con la Secretaría de la Mujer y Transmilenio reforzarán el plan Me Muevo Segura en Transmilenio, contando con una atención especializada por parte de los funcionarios. Es traumático este tipo de hechos y de alguna manera deben ser atendidos de manera profesional. Vamos a formar a estos funcionarios no solamente en el protocolo, sino en el tema de atención en género, o sea que atiendan adecuadamente a las mujeres al interior. Adicional a estas estrategias será implementado un aplicativo que estará listo en aproximadamente cuatro meses y que será muy sencillo de utilizar. El aplicativo solamente le va a permitir con tocar un botón decir que hay un, en ese bus hay un proceso de abuso. Si hay un transecto largo que lleva el Transmilenio, pues desde luego ese botón va a llegar a la policía y podemos esperar en la próxima estación. La aplicación garantizará la rápida atención a los ciudadanos y también permitirá tener un reporte de las estaciones en donde más se presentan abusos y hurtos en la ciudad. Gracias.